Hola chicas, muy buenos días, como están todos, todos y todas por allá. Hoy es sábado, y es sábado, fin de semana largo. Y aquí ando preparando un rico atoliden, masa o de misa, como ustedes le quieran llamar. Miren, lo voy a hacer porque, y aquí está calentándose el pozole, miren, también bien rico el pozole. Miren, nosotros estamos acostumbrados a comernos los buñuelos con atoliden de masa, pero como aquí no hay masa, pues lo hice de milta, pero ahí en México hacemos, mi mamá nos hacía atoliden de masa con los buñuelos, y está, pero riquísimo. Y dirán ustedes, y qué sabor tiene, pues, un sabor bien bueno. Bueno, a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta. A mi hija, ¿no? Dice que a poco eso. Pero, como ellas, pues ya, ellas nacieron aquí, tienen otra forma, pero nosotros que, otra forma de ver las cosas, pero como nosotros nacimos allá, pues, nosotros estamos acostumbrados a la, a la comida, a los antojos de allá, de México. Miren, aquí ya se está calentando el, el, el pozole, para ahorita que se levanten todas. Ya parece que ya se despertaron todos. Mi esposo se fue a trabajar, a chambiar un rato. Ahorita ya son las once y media. Acá está mi chinis, mi chinis, dice que desde las seis ya está en friega. Y me lo, es que es así, es que dije las seis, porque, como el niño, pero yo me levanté en la cama, como ya iba mal, ya, 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 ya estaba subiendo, son como a las cinco, me levanté al baño. No me chinis, porque te trajiste de la cama. Y luego, me fue, me caí en la cama y me fui para atrás a la venta, porque ya no me quería levantar a ese tiempo. No, pues, no. Estaba muy temprano. Sí. Y luego, me levanté un ratito y la vi como que un ruido. Y luego, me levanté a las diez, a las diez, a las treinta y seis horas. Y aquí está mi luna, miren. Ella, desde que se levanta, no. También se durmió, se echó un sueño, mi muchachita. ¿Era mi reina? Y ahorita anda, güey, güey, güeya con sus cositas. Miren, así la anda a ver. Corre para un lado y corre para otro, mi niña hermosa. Y acá están estas chicas del coro. Dejen, voy a ver. Buenos días. No, pues, bueno. No, ya estoy en la cama. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dijo, Goyo, ándale. Ahí está la lunita. Aquí están las trasmochadas, miren. Oh, no. Tápense la greñera. Ahí está, miren. Tápense la greñera. Como rondón, vali, miren, y aquí la que se duerme, la sal es la jodida. Pues sí. No, si ahora se fue a trabajar, dije, pues, no se escuchaba ni un ruido. Dije, bueno, pues, ¿qué pasó? Ahora se ponen los frijoles y ya los pierdan. Él nomás, él nomás, ya, él nomás se echó su café, peló. Peló, Goyo. Ay, na. Miren, así va quedando. Bien rico el este, va a quedar bueno. El atolito, eso no lo hice muy espeso. Como que le hubiera echado poquita menos harina. Poquitita. Pero así vamos. Así que, espero que todas estén bien. Que se encuentren bien. Que se la estén pasando muy bien. Nosotros empezando este día. Así que quédense aquí con nosotros. Esperemos que les guste lo que les comportamos el día de hoy. No tenemos planes el día de hoy, ni qué vamos a hacer, ni qué no vamos a hacer. Así que lo que vaya transcurriendo en el transcurso del día, pues se les va a ir publicando, chicas. Lo iremos compartiendo con ustedes. Y ustedes andarán aquí con nosotros. Así que, yo espero que tú me las bendiga y las cuide siempre donde quiera que se encuentren. Bye. No, no, bye, no. Hasta el ratito. Hasta el ratito nos vemos. Pues aquí nos andamos alistando. Porque vamos a salir para distraernos un poquito. Le voy a poner. De brillantador. Para el pelo. Déjenme dar una manita de plato. Me vuelvo a peinar. Y vamos a ir a, pues vamos a ver, a ver qué vemos en las, en las tiendas. Vamos a ir a. Y ahorita les quería mostrar, ahorita les voy a mostrar. ¿Qué vemos en las tiendas? ¿Qué pasa si te haces tu cama? ¿Cómo te haces tu cama? ¿O qué no quieres que te haces tu cama? Este es el perfume que tengo, miren, en el channel, que compré el año pasado Y este Ahorita les muestro Ya me lavé la cara, noche me bañé Por lo que vuelvo me voy a dar otro baño La crema que uso, checheiro Y, miren, tengo este del channel Este también Tengo este, Coco Chanel Este huele también Este también huele bien bonito Este ya casi se me termina Este, ya casi se me termina Tiene poquito Y, este Coco Chanel Y tengo Coco Chanel, pero este largo, miren, es diferente a este otro Este también ya casi se me termina Y tengo Ah, este es el que compré Y estaba, estaba con eso, a ver si no era igual A ver si no salía igual, pero No, ya me fijé que no es igual Y que bien, porque también este huele bien bonito Huele bien bonito Ese también Hey Ahorita te la prendo Ahorita la prendo Échalas allí Ahorita te la prendo Miren, este es el Gabriel Chanel Este no es igual Ay, y que bien que no es igual Para que Para tener diferente Miren, pensé que era igual Pero no Mira Mira, no es mi Ven Para que mires No es mi Ven Ven para que mires el perfume Que agarre ¿Vos es el que compraste? Sí No, que no te vas a bañar Siempre así Qué bonito Este también es de la Shein De la Shein ¿De la Shein? No, es de la De la línea De la Shein Está bonito Sí, está bien bonito Aquí se ordenó este Y me ordenó el otro Mira, está bonito En la verga Hay como de esos Trazaditos Como te traías ayer ¿Ya tienes colección? Mira Pues ya Yo tenía también colección Las chiquillas se los acabaron todos Yo le voy a poner mi colección Ahorita para que miren Mi colección de Chanel Así le voy a poner el título La colección de Chanel Aquí las pongo Las niñas Este, yo tenía Aquí, déjalo Donde están Aquí por sí Yo tenía colección Y este ya lo voy a comprar Miren Deje y les muestro Bueno, y si Ay, doña Juana Qué presumida Pero no soy presumida Chicas Porque unos ya tienen Hasta seis años Otros cinco Y otros Se me van acabando Pues poco a poco No piensen que es de un jalón Es que te fastidia Sí No creo que es de un jalón Porque no tienes tantas chiquillas Si tuvieras Si yo no tuvieras Ni uno de esos O sí A veces 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 Pero le digo Que venga y agarre Cuando no tiene Cuando no tiene Si le digo Que venga y agarre Y miren Estos son Este ya casi no tiene Poquito Ay, pero Mira todas las muestras Que me dieron Me dieron muchísimas muestras Miren Están súper bien Ay, este sabor Te lo voy a oler Para después Dejarlos Ah, ahorita No, pues ella también la tiene Oh Ella también la tiene Miren, este también está Este es el que tengo Coco Chanel Este es el que tengo Y este pues también Es el que tengo aquí Este No sé No sé Este también es el que tengo aquí Que lo regalaron Sí, las muestras Este es el que tengo aquí Pues casi todas las muestras Que me dieron Ya los tengo Sí Miren Este también pues es el que tengo Todas las muestras Que me dieron Son de los que tengo Todas las muestras Así que Aquí está chicas Estoy yo Me encantan los Chanel Así que Yo estoy fascinada Con los perfumes Chanel También Y me fascina Este es el nuevo De aquí miren Me fascinó Siempre no salió El perfume Que dejé allá En tu casa No se lo hace Ya se lo di, no? No Dijiste que Lo ibas a buscar No, pero si los hace Que de allí, ama Y lo No sé Bueno, lo voy a buscar A ver si los leyes Estaba nuevo Sí Pues yo como no No, no lo dejé allá Ya no lo dejé Voy a checar Sí, sí Checa Y estos son No, estos no Se está acabando Este que trae Ah, pues fíjese Mami Sí Que se compran No se compran los Ponte también Por otro Y el Chanel Que se compró Que ya va a estar Ya se le acabó Sí El que es como este Mío Que fue usted a comprar Las galerías Que andaba conmigo Sola Que andaba con la Sophie Sí, sí Ya se me acabó Ah Sí Pues sí Y sí Están bien bonitos Oh Huelen bien bonitos Bien, bien bonitos Qué bien Así méritos Así que esta es la colección Chicas De los Chanel No tengo muchos Son 1, 2, 3, 4, 5 No es mucho mi colección Sí Porque Cada año es cuando compro Sí Cada vez Sí Porque no creen que compro seguido Nada más cada año El día para el Thanksgiving Me compro uno Es mi regalo Que me hago yo El Thanksgiving Un perfumito Y así que Ahorita vamos a ir a A parandear A ver, a ver ¿Qué vamos a traer? Voy a hacer aquí Para después Tener a ver Lo que venga Álzalos Y este Este es el de mi esposo Agua de chivo Miren Es el de mi esposo Aunque le gusta este Y este huele también Bien bonito Para los hombres Para los hombres Y pues de aquí Les muestro Cómo me vestí Les muestro Uno de ellos Uno de ellos Con Con este Con mi subadera Así, miren Algo así Y déjeme Bajo lo de esto Para acá Para abajo Y déjeme Muestro así Y caray Ahorita solamente Con las dos manos Que por qué Tampoco no la puedo Y pues haciendo Miren Tengo mis llaves Acá dentro Por ser Así Con estos zapatos Así como Tenis Miren Haciendo bien cómodo Para irme cómoda Para andar No andar Pues andar Comodita Y pues Nos estamos mirando Chicas Al ratito Al ratito Las miro allá Ya recogimos la cocina Ya recogí la cocina Ya recogí la cocina Ya se bañó la chinita Se bañó Ya todos se bañaron Ya se andan allá Poniendo bellas Beautiful Para irnos Después de que almorzamos A ver Ahí están hermosos El estilo Mira A ver Viste el estilo Es tu cuadradito Porque no tienen ni cuadraditos Están bonitos 50% de descuento Están bonitos Entonces ¿A cuánto salen? ¿Cómo están? Están en Son los 50 Cuestan 129 Están en el 75 Están bien bonitos Yo me voy a agarrar Unos Están bien bonitos Oh Oh Están esos papeles Les los manos Mira Ahí está No me gustaron más las otras ¿A ver que sí? Las otras que agarraste Me gustaron más ¿Pero qué no son Los que agarramos De la ¿De la ¿De la ¿De la ¿De la A mí me gustaron Con los otros? Mira Esas bolsas Me gustan Mira Están bien Está bonitas Mira Estas son Sí No Ok Son las que me convencen Uy Estas son las primeras Son las maras Más Bien Mira Esas yo llevo Las bolsitas Las bolsitas Les gustaron ¿Qué? ¿Se encuentran? ¿Cuántos andan? ¿Nos han metido Todos estos? Entonces están ¿Cuánto? Las bolsitas Esas Es bonito salir Cuando es de noche ¿Qué? Más ¿Te acercas ¿Verdad? ¿Está bien? ¿Qué? 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 ¿De qué? mirá aquí en la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!